Estamos dando un paso importante para que la Argentina y Rusia profundicen sus lazos. Lo dice el presidente Alberto Fernández en su encuentro de hoy jueves 3 de febrero en Rusia con el presidente Vladimir Putin. Sigue esta noticia a continuación y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias por apoyarnos. Somos Colectivos, plataforma digital informativa. El presidente de Argentina Alberto Fernández y su comitiva arribaron la noche de este miércoles a Rusia, primer país de una gira de trabajo que también incluirá a China y Barbados, en la que el jefe de Estado mantendrá reuniones con Vladimir Putin, Xi Jinping y Mia Motley. Fernández es acompañado por el canciller Santiago Cafiero, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, la secretaria de Deportes Inés Arrondo, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, entre otros funcionarios. Además de la visita a Rusia, también participará el ministro de Economía Martín Guzmán. Rusia, primer destino. De acuerdo a la agenda presidencial, se prevé que la primera actividad oficial será una reunión privada seguido de un almuerzo de trabajo con Putin y finalmente se brindará una conferencia de prensa bajo el formato de una pregunta de un medio argentino y otro ruso. Uno de los ejes más importantes de esa reunión, planificadas para el año pasado y postergadas por las restricciones a causa de la pandemia, será el agradecimiento a Putin por haber garantizado el acceso a la vacuna Sputnik V para su incorporación a la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus. Argentina fue el primer país en América Latina en aprobar la Sputnik V y el segundo en el mundo, expresó Fernández en junio pasado, en un contacto entre ambos mandatarios por videoconferencia, al anunciar el inicio de la producción de la vacuna rusa en el territorio nacional. De Moscú a China Finalizando en Rusia, el presidente viajará a China, país en el cual Argentina mantiene un tratado de asociación estratégica en materia económica, comercial, nuclear y cultural, los cuales suscribieron por Xi Jinping y la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2014 en Buenos Aires. En Beijing, el mandatario participará en la ceremonia en la que se le entregará la distinción honoris causa de la Universidad Xinhua, visitará además el Museo de la Historia del Partido Comunista Local y participará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el imponente Estadio El Nido. Para el sábado, el mandatario tiene agendada una visita a la ciudad prohibida y al mausoleo de Mao Zedong y un almuerzo con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. De la misma forma, se reunirá con la delegación oficial de deportistas argentinos. Mientras que el domingo, último día en China, está prevista la reunión bilateral de ambos presidentes en el Gran Palacio del Pueblo y luego una visita a la Gran Muralla. De Beijing, el mandatario argentino viajará hacia Bridgesto, capital de Barbados, donde el martes 8 de febrero mantendrá una reunión con la primera ministra Mia Motley, con quien tratará el tema de la crisis climática y el proceso de descolonización en la isla. Barbados, ubicada en las Antillas Menores, pertenecía a una antigua colonia británica. Sin embargo, el 30 de noviembre del año pasado, se convirtió en una república independiente. En lo concerniente a esta gira, Axel Kicillof, desde su cuenta de Twitter, informa, En un día realmente histórico para la provincia, participamos de la firma del contrato entre Núcleo Eléctrica Argentina S.A. y la Corporación Nuclear Nacional de China, para la construcción de Atucha III, la cuarta central nuclear del país, y la tercera en la PBA. Ya en territorio ruso se genera la noticia. Telesur informa. Los presidentes de Argentina y Rusia se reunieron este jueves en Moscú como parte de la gira oficial euroasiática que realiza Alberto Fernández y agradeció a Putin por el apoyo para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, cuando escaseaban. Justo al cierre de nuestro reporte, tenemos las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin y de Alberto Fernández, presidente argentino. Hemos discutido posibles dimensiones para desarrollar la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Argentina. Aspiramos a potenciar nuestra cooperación estrecha y mutuamente beneficiosa y buscar nuevos ámbitos de interacción. Hemos tenido una conversación muy franca, muy abierta, sobre lo que nosotros tenemos que enfrentar como países, en un mundo multilateral donde los dos apoyamos y bregamos esa lógica de multilateralismo. Argentina tiene una deuda con Rusia, con la Federación Rusa, porque fue la primera que se preocupó por que los argentinos tuvieran vacunas. Eso además demostró que podemos favorecer un intercambio tecnológico que nos permita empezar a producir no solo vacunas, sino también otras cosas en conjunto. En diciembre del año pasado, una gran emisión de empresarios rusos visitó a Argentina. Quisiera destacar la participación de la compañía rusa de Transmash Colding en la modernización de vías ferroviarias de Argentina. A su vez, Rosatom está listo a proporcionar ayuda a Argentina en el desarrollo de su sector energético. También vemos buenas perspectivas en la perspección geológica, la construcción y mantenimiento de infraestructura energética, de gases petróleos como energía renovable, industria química y muchos otros. También se profundiza la cooperación interbancaria. En 2020 fue formado el memorándum de cooperación entre los bancos centrales de Rusia y Argentina y se intensifican los contactos entre bancos comerciales. En la plataforma virtual rusa, en Buenos Aires, lanzó un proyecto cine online donde cada semana se muestran mejores películas soviéticas rusas. Lo que le he pedido al presidente es que aquel acuerdo estratégico que Argentina firmó en el año 2015 lo pongamos en marcha con todo vigor, que profundicemos todo nuestro esfuerzo para que eso se convierta en una realidad efectiva y que poco a poco Argentina y Rusia vayan profundizando sus vínculos. Me voy de Moscú muy contento y muy agradecido al presidente Putin por todas sus diferencias y por todas sus atenciones. Lamentando no quedarme algunos días más para poder disfrutar de esta ciudad maravillosa. Pero bueno, espero verlo en unos días allá en Beijing cuando llegue la hora de inaugurar los Juegos Invernales. Una vez más, gracias. Y tengo la plena confianza de que estamos dando un paso muy importante para que Argentina y Rusia hermanen y profundicen sus lazos en favor de ambos países. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.